Mamá lucha, ¿qué hacer para que el gasto de los papás rinda este regreso a clases? Ir a Bodega Horrera, la papelería más barata de México, Adela. Blusa o camisa escolar blanca para niña o niño, 15.90. Y miles de cuadernos profesionales a sólo 5.70. Ya lo saben, habló la campeona de los precios bajos.